¿Qué más guapa con este croma? Hostia, si el croma no me gusta mucho, pero con el croma, qué skin, ¿eh? Oh, vamos con el otro capítulo de AtoZ, ¿eh? Nos toca la cindriña, Júgula Y me toca la vieja cindra, ¿eh? Hostia, tengo que gankear, alguna de esto tengo que gankear cogiendo, yo qué sé, el escarabajo con la W y tampárselo y matarlo, ¿eh? Hostia, eso sería un gripado, ¿eh? ¿Qué da bueno? Hostia, están todos ahí, ¿eh? Hostia, están todos abajo, ¿eh? ¿Podéis dejar un walsito a alguien aquí? Ah, no, no, nada de falta ya Ya veo que la Rexaya se iba Vale, vale Ya veo a la Rexaya, ¿eh? Qué guapa, a ver cómo se ve las pelotitas ahora en el suelo, ¿eh? Esto tiene un poco de CD Hostia, ha sido de segundo, pero yo tenía menos Pero yo tenía menos, yo cuando juego con Troncindra con el Alistair en mi no para de tirarme culo, chaval Vale, vale, vale Un poquito la pasiva Del malfite Vale, vale La M, dicen Creo que a mi me va a venir mejor la W, eh Quiero decir Si lo puedo hacer así Hostia, creo que lo cogí antes de que le diese la Q Pero está bien, fíjate No iba a tocar, eh Gracias a eso Eh, ni ves tu juego gracias a eso A ver si vamos a descubrir algo Si vamos a descubrir algo Todavía no digo Vale, vale A ver, me voy a meter esto así Para la W Oye, pues la haré a limpiar bien, al menos Ahí salgo, eh Pega mucho los básicos de Sidra Pega mucho los básicos de Sidra Me estoy dando cuenta ahora Póngelo junto a la Q Yo no necesito aquí limpiar rápido Si me voy a dar esa ahí, pues ya me apañaré Pues yo me voy a apañaré golpes Madre mía Cuando le pega 72 No está mal Pero lo aprovechan más cuando hay más Hostia, esto está en el lopus Debería ir incluso antes de acabar el Lue, eh Esto es menter y todo esto Hostia, pero no tengo, eh Me acabo de acordar Pero es igual que tengo mucho daño en red Lo busteamos al Darius Dele, 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 dele Esa puta Madre mía, se va a la verga, ¿no? Vale, vale Está bien, está bien Está bien, eh Me meto un ganchito Todavía aparece el Rexhaver A ti, ya Esto no lo puedo hacer así, ¿no? Y aprovecharlo ¡Oh, esa fue! ¡Eh! ¿Cómo elegí? ¿Cómo he vivido la sindra, eh? ¿Cómo elegí? ¿Cómo se suele la optimización? Podría haber cogido el Blue, eh Podría haber cogido el Blue y llevármelo aquí Para tener W Vale, vale, vale Escracia, va a no le escracia a la Waze Ah, pero no se lo tanquea todo Vale, vale, vale Está bien Ha decidido no tanquear No tanquear, si lo he yo feliz Me va a hacer esto porque es que es demasiado bueno, tío Es demasiado bueno en la jungla Este intento da demasiado power farming Y como veis me va a hacer falta, eh Que no es precisamente rápida, eh Vale, vale Entonces me haré esto El Turmento de Liandry Y luego ya iré moviendo Luego ya para bustear, eh Luego ya lo vamos a dar para el busteito, eh No, vale Para que hagas realidad, eh Es como ayudando a la mierda esa Pero creo que lo he ido a un montón, eh Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Se va a quedar bueno No va a querer perder todo eso Así que esto es un die de libro, eh Vale, me voy a llevar una carguita y todo Vale, vale, vale Vale, eso hay que verlo en el mapa, eh Esos son killfadires Pero hay que estar atento, eh A las guaves Contra a las soleadas Hostia, no tengo, eh ¿Quién eres el mapa ahí? Te voy a bailear Las 20 acciones Bien hecho, bien hecho Oh, vuelto a venir, vuelto a venir Vale Sabía que se iba a acabar calentando Bueno, lo sabía yo, eh ¿Cómo sabía yo que se iba a calentar, eh Tardo o temprano? Vale, vale, vale Ahí voy El estúpido es que no me lo te da mucho en la jungla, eh ¿Qué quiero decir? Parece que no me lo te da Te ha costado muy buenas, eh Es que claro Al no estar en línea también Pégame la habilidad de eso es malo, eh Coño, lo quería tirar aquí Se me tiró para el otro lado, golfo Eh, chica, aquí no me ha pasado nada, eh Es que voy a probar una cosa Que creo que la jungla puede estar bien, eh Esa fue No tiene R, eh Tengo que darme dentro Tengo que matar o va a curarme Madre, madre, madre Hostia, que susto, tío Hostia, con todo me he quitado el sangramiento Con todo me he quitado el sangramiento Todo igual el super worth esto, eh Es mal to work, mal to work Hay bien valiente mi tristanilla, eh Y un valiente mi cabezona Madre, madre Madre, madre Hostia, botica, me lo hacemos gratis Madre, vale, vale Ahí hice lo correcto, eh Obvio que pegarse, eh O sea, un huevo por lo que he comido No tira la cara, eh Oh, esto es guapísimo Lo tengo que hacer Me divierte, me hace feliz Te conozco que me hace feliz ¿Fexallar? ¿Fexallar? Me tiene, me tiene pavor, eh ¿Cuál es mal? Fai con R A ver si la ha pillado por aquí Voy a ir a su blue, eh Lo más seguro Ay, qué lástima No podía seguir para antes Que estaba el blitz, ¿eh? Llegué Oh, llegué con la R Tío, si es que este campeón está roto Ni es más fácil de jugar De lo que parece, eh ¿Qué hace? ¿Qué haces, hijo? Bueno, buena suerte No, buena suerte Le desea a usted Vale Hostia, tengo eso Para limpiar ya como Dios, eh Yo tengo eso Para limpiar como Dios, eh Muérase Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oh Me lo voy quitando fácilmente Oh Eso fue Vale, y este ya se muere prácticamente Eso, ¿no? Eso puedo hacer así ¿Qué coño? Se me iba a golfo No, no, no lo hace daño Cuando cae con la W Si se hace daño, ¿no? Eso hace daño, ¿no? Eso hace daño, ¿no? Espérate que esto está muy pasado de rosca Así me gusta Así me gusta Que entre la gente cuando Esa fue Eh, guau Se mueren todos, eh Joder, venía Gracias Ah, no tiene mana Vale, vale Pero sí me gusta, eh Hostia Eso no lo hace En diamante uno No lo hace eso la gente De gankear antes de que llegue Que es lo correcto Vale, vale, vale ¿Nos hacemos el dragón? Voy a perder mucho tiempo, ¿no? Ah, me lo puedo hacer Se ha vuelto loco Voy a meter esto para que se lo siga aplicando Ah, no, no pégala, eh De por sí Vale Es para que no se deje aplicar la ceniza esa, eh Vale, vale Qué lástima que no tenga Vale, vale, vale Vale, vale, vale Fácil, fácil Eh, vuelto fácil Si me preguntáis, eh Váltamele, váltamele He estado guapa, tío Es divertidísima, además, eh Y llevo buen farm Y eso que no he comprado Bueno, claro, llevo buen farm Porque no he gastado el tiempo en comprar También te digo También lo digo, eh Me he obligado a decir, ¿eh? Voy a pillar esto, sí Voy a pillar esto Creo que este campeón está muy roto, eh Madre, madre Voy a ayudar de los bichillos Me la pena Eso nada, a ver si quiere Yo quiero Yo quiero la sangre Quiero la emoción del matar Yo quiero la emoción del matar, eh A ver cómo lo bajo ahora ¡Ey! ¡Verdóneme! Hostia, estoy resfriado, golf Que me he resfriado Me he resfriado en Madrid Me he resfriado en Madrid Oh, Dios Sí, pero no me morí, eh No, solo sufro Pero no me muero, eh Mira toda la polla, esto Te voy a hacer la clásica, eh Y los linkes se les vienen A los pobres diablos, eh Voy a estar lo de otra vez Y no puedo, tío Vale ¿Dónde la va a empujar? Vale Tío, los damajes, eh Vale, vale Fue, está bien Te voy a volver a todo lo que pierden, eh Te voy a volver a todo lo que pierden Estos pobres diablos Dame el gordete Eso puedo puchar lo mejor, eh Vale Vale Bueno, acaban de perder aquí dos weys enteras Esto es muy bueno, eh Oh, esto es un molto bono Ya tengo que comprarme velocidad, eh Vamos, vamos Sí, no, es que en Madrid ha sido un frío, tío Yo que iba a Barcelona En Barcelona estábamos A 18 grados Estaba bien Y fue llegar a Madrid Estaban a 5 grados, tío Me quería morir, eh Hostia, qué frío Hostia, qué frío más grande pasé Jo, creo que me he frío Diría yo Vale, la ardilla está jodidísima, eh Hostia, la ardilla está muy jodida, eh Cabe decir Me rompe los oídos ¡Eh, po! ¡Hasta aguantar! ¡Hasta aguantar! ¡Te he dejado con un pobre viejo! ¡No está aguantar! ¡Madrale, madre! ¡Madvale, madre! ¡Madrale, se me ha idopleta un golzo! ¡Estro, se me ha ido taco, yeah! Vale, vale Estaba muerta la Katarina ¡Ay, qué vuelta está! ¡Ay, qué vuelta está! ¿Esa fue? Dicho y hecho, ¿eh? Oye, guanchoteo la ardilla con esta Willy Ahora mismo Guanchoteo la ardillica ¿Qué más esto está el stun de Sindra? ¿Qué más esto está el stun de Sindra? Pues no lo hago esto Pero me he llevado una Me he llevado un alma Bien me vale Bien me vale ¡Oye, viejo Chris! Muchas gracias, amigo Bueno, 17 pesados Yo se lo pago a usted, hombre Eh, yo se lo pago a usted No me gustaría más Vale No lo he matado, pero eso tiene que ir Me rento porque saco la torre igual Y me saco una almita, ¿eh? Que bien viene Creo que falló una Q De las que le estiré Una la fallé, creo Si no, igual lo mataba, ¿eh? No, creo que no lo mataba igual Vale, vale Me da igual Yo lo que quiero es Tu equipo ha destruido una torre Tu equipo ha destruido una torre La ardilla le sabe cosas, ¿eh? Hostia, como se escurre la ardilla Hostia, como se escurre la ardilla No me va a quedar esto Prioriza las bolas a estos, ¿eh? Está la bola que le dio La bolilla ha cogido Quería coger la otra Vale, vale, vale Y le pasó por la lija a la rexaya, ¿eh? Pues le pasó por la lija a la rexaya, ¿eh? Vale, vale Vale, vale, vale Y el storm surge El storm surge, ¿eh? El storm surge nada más Y va por el rabador, ¿no? ¿Qué piensas? Va por el rabador, ¿no? O sea, un tepesito Si tú ves un tepesito, ¿eh? Hostia, pues Salsa no vuelve Si no se llama al Dario Si no le pega un hachazo con el Dario Y se lo carga, ¿eh? Y la luz que hace manaje Eh, igual Ya, ya vengo yo Ya vengo yo Bueno, le quería matar a sin R Vale, vale, vale Joder, lo que... Qué buena es la sigla Este campeón es increíble, ¿eh? Este campeón es increíble, ¿eh? Está de puta madre Es buena estar la hula, ¿eh? Eh, lo voy a mantener Eh, me lo estoy marcando Para mantenerlos juntos Y pego la cola dos todo el rato, ¿eh? A ese nivel estamos, ¿eh? Eh, pues son muy buenas Las junglas, gran mía Hostia, ¿sabes? ¿Habes dado el tiempo Que me ahorro con eso? Eh, tiene cosillas O sea, a ver Es un campeón Que sería meta, ¿eh? Pero está bastante bien Los coñas O sea, tiene cosas muy buenas Tiene cosas muy buenas Y que te vienen a invadir Te viene un chino a zar Yo qué sé Te pega el pelotazo con la y te vas O sea, no tiene movilidad Pero tiene defensa Que no te vea yo que te acerca Oh, nos hemos desmoralizado La vaquita mala Que la leche merengada Ay, de rabo se la saca Hola, saludos a todos los que hacéis Bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, sobre niños? ¿Qué tal estáis, cabrón? El bicho no ha partido con el vaco Indemidland Bueno Que pelo de punta, ¿no? Creo que no son los pelos también, ¿eh? Le han puesto el cebollo Así buscando el sol, ¿eh? ¿Sí o no? Eh, se le está saliendo la cabeza afuera, ¿eh? Está el casco Está el soldado Asomando el casco alemán, ¿eh? Está bien Está bien Eh, no pasa nada No pasa nada No me dais la gracia No hace falta No hace falta que me dais la gracia Por este momentazo Que acabo de regalar No creo que sea necesario Bueno, lo enfrentamos al pollo, ¿eh? Lo enfrentamos al pollo, ¿eh? Vamos a ver Es macha malo Sí lo es Claro Todos los rangos son machas malos Lo único bueno es que No tiene demasiado daño en early Ese campeón No tiene un daño muy exagerado Entonces, más o menos Con la runilla y tal Le podría ir aguantando un poco O sea, es malo Pero hay peores, ¿eh? Hay bastante peores Madre de Madre de Acabar apusheando Sí o sí Esto me lo voy a rebajar Porque si no me va a llegar mal a la torre Por la vida que tiene ahora Madre, madre, madre Ya me respeta Ya me conoce Dentro de esta partida Me ha dicho el tanque Chau, tú eres la vaca de antes Y hemos pegado un carrazo Entre él y yo Así que confiaremos Lo único bueno Ese tanque Es que he fallado muchas veces, tío Me hacía mucho mezclito Y la tiraba al compañero, ¿eh? Madre, madre Debo decir Pero es lo que digo Te va pegando Pero es que no te hace demasiado daño Es un poco como el macho De Xera Que te pega lo que quiere Pero como tiene tan poco daño base Lo aguantas bien, ¿eh? Bueno, te voy a esperar Que se le pasase el escudo Si no, pierdo mucho daño, ¿eh? Tío, el susto que lleva Con el soldado Pensaba que era el jungla No sé por qué A ver si nunca había pasado Estoy de resaca Perdónenme Hostia, ha pegado el soldado Un lanzazo al aire Nunca había visto eso Había visto Ha fallado el lanzazo Te viene Es que no mata al Shaco De combo básico, tío Estaba cargando los grass ¿Ve? Para hacer el combo flash Pero no lo mato Bueno, no me gasto ni No me gasto ni el flash Está bien No tiré maná Y yo tengo el grass Vale, este tío está muerto, ¿eh? Ah, me lo podía dejar Me lo podía dejar cabrón Me lo podía dejar cabrón Bueno, me voy a quedar Y tirar un TP Está bien Si no lo voy a perder mucho, ¿eh? Porque ahora Todo esto El reflujo viene Mira, se lo folla todo, ¿eh? Ahora Y él perdió más que yo ahí Oh, está genial Voy a hacer esto Como uno me llega Como uno me llega Para lo otro Me voy a hacer esto, ¿eh? Oh, pillé la experiencia He perdido tres bichos Él lo ha perdido más, ¿eh? Me lo voy a decir Vale, vale, vale Ah, él van a acabar abajo, Torre Tiene mucha wave Vale, vale, vale Si yo estuviese la wave Si yo estuviese la wave En el low post Ese gankeo sería horrible Pero aunque se vayan Lo vayan y se vayan para atrás Pierden todo Así que estaba bien Fíjate, ahí hay tiempo Que tenía yo para moverme, ¿eh? Esa está full vida No podemos liberar Vale, es que hay que estar Muy atento a eso El golfo de la vaca Es la maestra de los diveos, ¿eh? El mejor campeón Del juego para divear Literal, ¿eh? Seguido de... De Elise, diría Diría que es el segundo Mejor campeón de Elise Pero el mejor de la lista Elise por el rappel, ¿eh? Porque cambia... Le cambia la agra a la torre No va a hacer mucho daño Pero tampoco nos va a dejar Pegar por la cara, ¿eh? Soy lo caro, el bichito Da igual Si cuando me voy a dejar la vida Me culo más Estamos bien Hoy estoy a gusto, ¿eh? Digo, le va a dar a la Q Estaba deseando darle a la Q, cabrón ¿Qué o no? Con el Sier se quita mucho Año, siempre lo he hecho Los Sier es lo que más jode a la vaca Qué bien lo hice ahí, ¿eh? Bueno, era la única forma De pillarme esa, güey Era la única forma, ¿eh? Bueno, es que ahora me curo mucho Con la runa y el escudo A ver, si quieres, vamos O sea, a mí no me mata este Ni harto a vino, ¿eh? Lo pido al tanque Ah, bueno, está bien Ah, está bien, está bien Está bien hecho eso A ver, esto me ha gastado Muchos recursos, ¿eh? Subo al 6 en nada Lástima que le subió el justo, ¿eh? Oh, qué lástima fue Puede venir el saco Pero tengo R Lo que no tengo un maná O sea, tengo que Lo que no tengo un maná Para que me dé cuenta Tenía un problema, ¿eh? El saco está arriba Estoy sin maná, estoy sin nada Estoy sin maná y sin vida Es que el saco yo aquí no me atrevo, tío Ah, el saco... Me está poniendo... Me parece que es por el Ignite, ¿eh? Me he pegado el vasito atrás con el Ignite y me muero Y no me haría tiempo a ver nada, ¿eh? Se me ha quedado horrible la línea Pero no pasa nada, ¿eh? ¡Eh! Se me ha quedado horrible la línea Déjenme la pena, ¿eh? Madre mía, no se ha vaqueado No está tan mal Vale, va bien Va bien la cosa, ¿eh? Lijos leyes de que lo dije Ya no se me cae el pelo, normal A ver si se va a caer A ver si se me cae el pelo jugando Se me cae el achorro Se me cae a bocaos, ¿eh? Se me cae el pelo a bocaos Jugando este juego Debo decir Para prueba esta, ¿eh? Para prueba esta Mira cómo me tira el juego Mira cómo me tira el juego Mira cómo me tira el juego Vale, vale Para prueba Si no lo vean Si no lo veo el juego Yo tenía una melena A los Brad Pitt, ¿eh? Claramente Pero bueno Decidí jugar a este video Y quizá no era tan buena idea Como parecía Quizá no lo vea tan buena, ¿verdad? Vale Vale No te lo esperaba yo Inesperado Vale, vale, vale Igual los mato ahora, no te preocupes Igual los mato ahora, no te preocupes Me voy a curar aquí Está muerto este también, ¿eh? No, me lo creo No me lo creo No me lo creo Qué mala suerte Bueno, está bien Qué mala suerte Pero bueno, está bien Me quería baitear para tirar la Q Pero eso hice Q-Flash En vez de combo Porque me lo quería ver, ¿eh? Me lo quería ver, ¿eh? Bueno, es que tanqueo como Dios, ¿eh? No me ha bajado Ey, no me bajaron, ¿eh? Tira un montón de AP ellos Son todo AP, es que coño Varus lleva la build de un hit Que pega también mucho daño a AP Ahora acabo perdiendo esto Pero no está mal, ¿eh? Vale, está muy bien Pierdo una de la delantera Pero... Bueno, me cargo al otro Y me voy vivo Está bien Vale, una kill Vale Bueno, no está tan mal, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fanda de buitres sannosos? ¿Qué opinan? Para mí siempre fue importante La opinión de los buitrillos, ¿eh? Me gustaría que lo supieras Ah, me gustaría que lo supieras, ¿eh? Pero bueno, ¿qué ha pasado? Es la build de on-hit Ya os digo que eso nos interesa, ¿eh? Eso nos interesa O sea, hay que hacerse MR De hecho, lo voy a decir a la gente que se está Empecé, daba por eso que he usado con AD Pero siendo AP nos pone la partida mucho más fácil, ¿eh? Hostia, qué facilita nos pone la partida Qué facilita nos pone la partida Va a venir el saco ahora O sea, que hay que hacer eso le entro A ver, que si le ve el saco me la pela, ¿eh? Ay, me quería comer Pensaba que me había echado Pero digo, joder, parece que no Como no entraba, digo, pues Él no mataba, ¿eh? O sea, tenía R todavía Estaba bien O sea, me calenté un poco, ¿eh? Porque quería solo killear No lo solo killeaba, ¿eh? Créanme O sea, yo ahí parecía muerto Pero con la R no voy a matar En 8 segundos Y tenía el combo otra vez con Grasp, ¿eh? Estaba muerto Y él no tenía R Pero me la jugué A que no aparezca Me la jugué a que no apareciese Y él lo hizo Ah, bueno, él lo hizo No voy a tirar el TP para eso, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Joder, con casarte, niño Buen intento Bueno, buen intento Hostia, ¿cómo va ese, no? Hostia, ¿cómo va ese, no? No me había dado cuenta Que iba tan inflado ¿Qué cojones? Va a 0-6 el... El Aphelios Va a 0-6 el Aphelios Hostia Problemas, ¿eh? O sea, no me había dado cuenta Pero que casi todas las killas Lleven la de Carrion malo, ¿eh? Eso es malo, ¿eh? Oye, eso es terrible Uf, 7-0 el Varus, chaval Y con la llana detrás Me va a costar matarlo A ver, lo bueno es que Las team fans y yo digo Que este no pegue Ese no pega Esa es la parte buena Tienen que estar por mí Y... He tirado toda la llana Incluso puede que lo mate Esa es la parte buena, ¿eh? No, no es la parte buena Vale, vale Vale, vale Ahí estoy yo Ahí estoy yo Esta tragedia Creo que he perdido Que aún no había visto Esta tragedia No tengo combo ahora, amigo Vale Me meto yo dentro Pensé que entraban conmigo, tío Dios, pero... Ay, pensé que entraban conmigo, tío ¿Por qué se quedaron atrás? Estoy tanqueando yo con la Air Trank Qué 80... En fin Este shot down era necesario, tío Me cago en Dios Bueno, está bien No, claro A ver, este me... A mí... Que... Siendo un varus Si fuera otro tipo de adekaris Sí, pero siendo el varus Con la... Con la vaca no me da miedo Si me hubiese enseñado Estaba muertísimo el varus Créanme, ¿eh? Es que el Ida shot down No se haría cuenta Ida shot down, ¿eh? Ida shot down, ¿eh? Se pilló el fear de saco Ah, puede ser que no lo viese O sea, vi que estaba el saco Ah, atrás Pero no le metió el fear, ¿eh? Creo que no le metió el fear Igual dejó una caja y... Y no la vi Vale, dejó una caja y no la vi, ¿eh? El tema es que el pollo No ha hecho una amiga en todo el game El pollo no ha hecho una amiga en todo el game Pero bueno, estamos bien, ¿eh? Se le iba a pasar, ¿eh? Se le iba a pasar, ¿eh? Si llega a aparecer ahí Hostia, también os digo que antes Me ha pegado el varus más de lo que esperaba Me ha dado muy inflado, ¿eh? Está espectacularmente inflado Puedo moverme del puto CC, Dios santo ¡Qué puto asco! ¿Cuánto tiempo me he tirado CC-Ao? ¿Cuánto tiempo me he tirado CC-Ao ahí, tío? ¿Qué cojones? Sí, unos 7 segundos No es coña, ¿eh? Estaba queriendo flashear desde hace 30 años Y no podía acercarme a la pared Ah, pero cuando la que va a estar inflando La bol ni siempre lo digo Es un problemón, ¿eh? Lo que va a pegar el varus es una locura Lo que me ha pegado el varus es una puta salvajada, ¿eh? Ahora tengo que estamparlo aquí Espero que me guste, tío Vale Hostia, la racha para arriba, ¿eh? Vale, la racha para arriba es lo mejor que nos podría pasar Es literalmente lo mejor, ¿eh? Sería un cío de ACDR, ¿eh? Ay, con estos dos muertos no pueden lucharlo Y con la otra arriba, así que Yo voy a pusear esto y tirar torres Si es que pudiese ser, ¿eh? ¿Qué coño? Está furvida, claro Claro que está furvida, viejo Pues claro que estaba furvida Tengo TP si tengo que ir, ¿eh? Otro, cuatro, cuatro bichitos Tiramos esto rápido, ¿eh? Tiramos esto bastante bien Vale, abrimos torres Esta partida va a estar dura, ¿eh? Va a estar dura por el varus Pero ya os digo En teamfights Si yo puedo realmente Porque aquí fue una situación muy extraña Yo tenía que ir ahí Y estaba él por el medio Pero creo que a la teamfights Le puedo aguantar una cantidad de tiempo Que flipa Puede aguantar muchísimo Vale Vale, voy a ser ganar torres, ¿eh? Ahora, lo único malo Es que el varus suele ser buen Muy buena de carry contra tanques Esa es la parte mala Bueno, por otra parte Todo son AP Estoy hasta luego de las cajas del saco Estoy hasta luego de las cajas del saco Pero mucho, ¿eh? Tampoco sé que hacía el tank en chai Tampoco sé bien qué coño hacía ahí, ¿eh? Y la celeste tampoco sé que está haciendo ¡Ah! Esta partida es muy difícil Me voy a hacer esto Nunca me lo hago tercer ítem Pero me voy a hacer esto Es lo único que me va a proteger realmente del varus ¿Eh? Un montón Esto me va a dar un montón de calcio Pues hay un daño muy híbrido el suyo A potencia más el MR que me estoy haciendo también Sí, no tengo rango, amigo Vaya por Dios No me gusta este ítem Es muy caro para hacértelo de segundo Pero ya os digo que esta partida en especial Me viene demasiado bien Pues potencio todo el MR que me voy a hacer Y ya de paso tengo 50 armaduras Que también me viene bien para el varus Esto está genial Va a estar genial, ¿eh? Y ya de ahí AP me haré Y a partir de ahí AP Me ha pegado alguna hostia, ¿eh? Esto va a ser importante Vale, vale, vale Vale, vale Es que es demasiado caro Sí, te me cago en la puta Es que es carísimo No, esto no lo podemos hacer Nosotros tardamos 87 años Tanque, ¿dónde vas? Lo pillas, ¿no? Bueno, gasto cosas, ¿no? Bueno, gasto cosillas, ¿eh? Vale, vale, vale Dame un segundo Dame un segundo que estoy in-game, ¿eh? Esta partida dura se puede ganar, ¿eh? Vale, buen chichichin viejo Vale, buen chichichin viejo Se está dando kills ahora la de la felios Ahora te he matado al varus Vale, vale, vale Bien visto el DP viejo Eh Bien visto el DP viejo Oh, bien visto viejo mono Oh, bien visto Vale, vale, vale Vale Esto está muy bueno Creo que lo mataban igual Pero está bien, ¿eh? Eh, ¿qué pasa? Fue un gran DP ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Pues nada, me la he dado a la torre y la tirábamos Y luego nos íbamos Pero se han calentado Se han calentado la Riven Se han calentado la Riven Y ahora ha estado auto-tempo con el Drake, ¿eh? Oh, no, espérate Espérate Hostia, espérate Eh, oh, si no Oh, si no perenche Oh, si no perenche Buena, buena, buena Vale, como ven La partida está dura esta, ¿eh? Está dura por el varus El problema del varus Todo lo demás Es que vamos todos súper bien en línea Vamos todos súper bien en línea Yo vivo de puta madre en mid La Riven ha ido muy bien en top El escáner ha hecho un gran trabajo en la jungla Pero es que la bota ha sido capeadísima La bota ha sido Tiene una capeada de locos, ¿eh? Oh, qué lástima Que dice Marangos Tira un básico más y se moría con la pasiva el otro, ¿eh? Vale Se te perdona Está haciendo buena partida Te lo voy a perdonar Eh Sin nombre de los padres Estoy furioso Vale, vale No me lo he dicho Vido, ¿cómo está mi amigo? ¿Eh? ¿Cómo está usted? Vale, vale, vale Hostia, duro game, ¿eh? Hostia, espero que duro game, ¿eh? Hostia, espero que duro game, ¿verdad? Hostia, espero que duro game, ¿verdad? Voy a aprovechar esto para guardear Tengamos cuidado, ¿eh? Que estamos solísimos aquí Estamos solísimos en esta vida Vale, vale Ya lo aguanto bien al varus Y cuando me acabe eso mejor Es cuando me acabe eso lo aguantaré mejor Esto igual tendrá un problemillo a mi amigo, ¿eh? No, quizá lo tenga, ¿eh? Me toca una campanita, ¿eh? Que vaya con Dios Eh, vaya usted con Dios, payasico Vaya usted con Dios, mi amigo Eh, vaya usted con Dios ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! La gente tiene que empezar a pegar al varus, ¿eh? Tiene que empezar a hacer el foco al varus No vamos a la virga, ¿eh? Está muerta la... Está muerta, ¿eh? La wey Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mira que lo tengo un montón de tiempo, cecea Ese tío no he pidido a la vingada Pero necesito que el tanker me haga follow up Porque alguien me haga follow up ahí Necesito que alguien me haga follow up No pueden estarle pegando a otros que no sea Pero es que los otros no tienen daño ninguno Si es que el daño es él No puede ser que solo esté focuseando yo todo el rato, ¿eh? Eso no puede ser Pero bueno, estamos bien, estamos bien Partida guapa, ¿eh? Eh, partida disfrutable para ustedes, ¿eh? Si yo me debo al contenido Si yo me debo al contenido Oh, bueno, si yo al final... Lástima no haber tenido esto Con esto es otra cosa, ¿eh? Yo me tenía que ser otra cosa, ¿eh? Coño Yo he dejado la experiencia y toda, ¿eh? Yo es que no he necesitado nada Chorradito una verga, ¿eh? Tampoco vendría con una malla de espinas Pero entonces ya tendría demasiado de para un equipo así Pero una mallita de espinas vendría a ver Para que se reviente ese tío, ¿eh? En el día de hoy parece que ese tío se reviente Vale, vale, vale Vale Yo ahora sí me voy a dar por esto, ¿eh? Yo ahora sí me voy a dar por esto Es que la malla de espinas me iría bien, ¿eh? Oye, cuando te pega súper rápido Tío, con estos golpes dobles para ello no Pero se va haciendo bastante daño, ¿eh? Tío, tenemos unos spots ahora con el tanque detrás Pues podéis venir Que se no pegue Esa es mi prioridad, ¿eh? Pero tío, por el amor de Dios Ahora, hostia Lo que es que una vez muere se sacaba Tío, que soy el único que le sigue Tío, que soy el único que le hace focus Se ha acojonado, lo sabía No tengo vida, ¿eh? Pero sabía que vería el TPS y se cagaría encima, ¿eh? O sea, ¿cómo lo sabe? Conozco la psique de las personas en este juego Conozco la psique Y se la vamos la torre Muy bien O sea, el Carreo, esa puta teamfight Carreo, se puede ser el único que le ha hecho foco al bar Se la vamos la torre Sacamos el punto de dragón Muy bien Y ese punto de dragón a mí me da la vida, debo decir, ¿eh? Tío, es que de verdad, es que tengo... Creo que me voy a hacer la malla de espinas Pero es que a la vez también necesito ataque speed, tío O sea, necesito CDR por un tubo, ¿eh? O sea, necesito CDR por un puto tubo Si no, no juego Voy a hacer esto Para parar de todo el rato, para que no pueda ni pegar, ¿eh? Esto, de hecho, me puedo hacer esto antes Sería increíblemente inteligente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estaba pensando en el corazón helado, como el de ella Pero no va a ser esto, va a ser esto Creo que va a ser esto Es que bajar el ataque speed también sería increíble Pero solo aprovecho con él, no sé Y tanta armadura Es que con esto ya es lo que me escala Y él ya tiene la penetración con esto, no sé No me acaba de gustar, la idea No sé, esto no es bueno, ¿eh? He esperado a que me baje bastante la vida Porque sí me pega a mí, ¿eh? Es que os dije que no me gustaba eso Vale, vale No estuvo mal, no estuvo mal Bueno, no estuvo Podría haber estado mejor En un 2x2 quedó la cosa O sea, en un 2x2 quedó la cosa, ¿eh? Hostia, en un 2x2 No voy a hacer esto, tío CDR a punta Es que es lo que necesito Es todo lo que necesito, ¿eh? Es todo lo que me debe ceder O sea, a mí me puedo hacer esto Y después un shojin incluso No sé, pero CD a punta CD a reventar Sí, de que no falte Ya no le estoy dejando pegar En las teamfights, ¿eh? Intenta obviarme Pero es que la vaca La vaca a mí no es la vaca su pobre Te hago daño, ¿eh? Vale Menos mal que a mí no me mata Os lo he dicho A mí el Varus Fedeado Es un problema para la partida en general Pero a mí no me preocupa, ¿eh? Yo lo dije Yo es por esto Le gano demasiado tiempo O sea, las teamfights Si os fijáis No le estoy dejando casi hacer nada Y además CD tenga Menos AC, ¿eh? Y además CD tenga yo menos AC No, confía en mí Confío siempre en el viejo bono, ¿eh? Madre, madre Hostia, dura, dura Dura el game, pero chulo, ¿eh? Ok, pero me está poniendo hasta cachondo, ¿eh? ¡Oh, hasta cachondico me estoy poniendo! ¿Qué os parece? Bueno, el Varus lo juega muy bien Y ha dado mi fit Lo bueno es que ahora Como el juego ayuda al malo Como el juego ayuda al malo Ahora el rascabelas le saca a Miguel Ergo, ¿eh? Molto felice, yo Ergo, molto felice, yo Estoy pingüineando por aquí Porque había visto a la peluquera Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué era imparable? El pollo, si no, chonando el game Ahora ¿Qué era imparable? Es que ahora estamos sin ADK Y ahora no podemos luchar nada Tío, ¿por qué el ADK siempre se muere en el peor momento? ¿Por qué se muere? ¿Por qué se solo muere el ADK en tempo de Drake, tío? Hay cosas que no entiendo Puedo entrar con la Riven Pero es que podemos perder la partida aquí, ¿eh? No, 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 no Nada, es que si nos morimos Nosotros perdemos la partida Fíjate todo lo que ha traído Un ADK Un ADK que sea un mono, ¿eh? Fíjate lo que te trae, chaval Fíjate lo que te trae Con lo tranquílico Que estaba muy feliz A ver, la parte buena es que no tiene R el Varus ahora El Varus ahora mismo no tiene R O sea, no tiene R Sí, no tiene R Qué coño, no, qué ha pegado la... Qué coño, no, qué ha pegado la tía Se ha cagueado este tío ¿Por qué? Hay que no pegue Hostia, que había una caja ¡Me come una caja, chicos! Ahí está bien Ahí está bien Pero veis, ¿veis cómo a mí me da igual por esto? No, no ha pegado O sea, ha pegado hasta que he llegado yo Ha llegado yo, ya no pega, ¿eh? Una vez he llegado yo, pega menos, ¿eh? Vale, hemos salvado el game Menos mal que no hemos entrado aquí con la Riven, ¿eh? Hemos visto lo todo muy oscuro, ¿eh? Vamos a ver, ahí perdemos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero ahí todavía aparece una Q del Varus por ahí lo roba, ¿eh? Vale Buah, este arma a mí me da la vida Este arma me da la vida con este campeón, ¿eh? Vamos a montar al Timo que se ha puesto muy... muy flipado, ¿eh? A lo veo, a mí me gusta menos Me comí una seta, chicos A mí me gusta menos, que estéis atentos, a mí me gusta Me tengo... yo me tengo que zumbar una... una... una de esto, ¿eh? Bueno, no, en verdad le puedo baquear ya Vale, vale No, no vamos a ser goleros, ¿eh? Vámonos No vamos a ser goleros Este va a hacer daño, tío Este me va a hacer daño, ¿eh? Ya lo tan que está... Está usted, eh... Posicionada regular, ¿eh? Vale, y tengo un montón de CDR ahora, ¿eh? Hace algo de daño, esto aquí también sale ahí, ¿eh? Vale, ya no tiene flash el Varus, ¿eh? Tío, es que le voy a sacar tanto partido a esto Que me está dando una pereza no hacérmelo De hecho, creo que me voy a hacer esto No voy a hacer esto, no solo... O sea, también funciona para que le pegue menos a lo otro Le bajo el ataque de pick, que es clave Y tengo más CDR Que necesito CDR Con eso sí que... Una vez me acabo ese item ya no pega, ¿eh? Este tío O sea, literalmente no pega más Tío, arriba Es que como la caguemos aquí es duro, ¿eh? Que bueno, acá vemos que es durillo, ¿eh? Puedo buscar... Tengo que buscar un back TP Ahora que no tiene... Lo malo es la llana Pero ahora que no tiene TP O sea, ahora que no tiene flash Si le pillo un back TP Está muerto, ¿eh? Y si le está matando, ha ganado Hay que buscar eso, ¿eh? Voy a decirle que Varus no flash O sea, ahora le matamos a este y nos facilita mucho la cosa ¿Por qué no viene mi equipo? ¿Por qué no viene mi equipo? ¿Por qué no viene mi equipo? Tengo que ganar tiempo No tengo prisa Lo importante es eso Que no me dé el truja más, ¿eh? ¿Ves lo que os digo? ¿Ves lo que os digo? Que no pega ¿Veis lo que os dije? ¿Veis lo que os dije? ¿Veis lo que os dije que no pega? ¿Veis lo que os dije que no pega? Por eso no me preocupaba Con la vaca no me preocupa Lo de que respeda Si no tienen true damage Es que no me preocupa Qué bien Qué bien lo he visto Cómo lo he jugado lentísimo, lentísimo Que llegase todo el mundo Cómo después he vuelto a zoner al Varus Increíble la inteligencia que ha usado esta partida Increíble la inteligencia Cómo se ha venido lo que tiene que hacer para ganar el game, ¿eh? Hostia, no se imagina esta partida lo que era sin la vaca En serio, ¿eh? Sin la vaca no la gano, créanme Porque tú dices Ah, no, pero aquí me la he hecho bien Es que el Varus no ha rascado bola Es que el que tenía todo el oro suyo Que tenía 20 kills Y yo furbilo al minuto 15, ese cabrón No ha rascado bola Es que no le he dejado hacer nada en la partida No le he dejado hacer nada No pego, no pego pegar en la última 3, 4, 3, 5 Ni bombás, chico Ni bombás, chico No hay nada, Golfo Cuídense mucho, chico, no me